El caballero de la brillante armadura No, ayúdame, ayúdame, ¿dónde está mi salvador? ¡Deja que se vaya! ¡Ay ya! ¡Ay! ¡Sí, lo has derrotado! Pero la próxima vez mantén los codos así. Nos lo han enseñado en nuestra clase de hoy. Es muy injusto que tú puedas entrenar con todos y yo no. Tú eres mejor que ellos, sin ninguna duda. Dejarían de entrenar si te unes. Esta es la historia de un caballero que aprendió por sí mismo a defenderse y a luchar. Es la historia de Brittany. Brittany vivía en un pequeño pueblo en las afueras de un vasto reino llamado Mosaic, que era un grupo de muchos reinos pequeños. A Brittany le encantaba entrenar y leer y esas cosas estaban muy mal vistas en aquellos reinos por aquel entonces. Pero eso no detuvo a Brittany. Continuó aprendiendo junto a su amigo Anthony. Brittany y Anthony crecieron juntos y eran los mejores amigos. Pero un día llegó un pergamino. Le pidieron a Anthony que se uniera al pelotón de Mosaic. Uno de los reinos tenía problemas y le pidieron a Anthony que cumpliera con su deber como Sike. Era una llamada urgente a todos los aspirantes a soldados y Anthony tuvo que irse sin poder despedirse de Brittany. ¡No! ¡Eso no es justo! ¡Ni siquiera se ha despedido! ¿Por qué no se me permite servir a mi reino? Sé que le echas de menos, querida. Y no es justo, pero así ha sido desde siempre. Pero esto va a cambiar. Brittany, eres la mejor soldado que conozco. Ve y demuéstrales que eres capaz de hacerlo muy bien. Con el apoyo incansable de sus padres, Brittany emprendió la búsqueda del honor y de su amor perdido a Anthony. Brittany tenía muchas habilidades. No solo era capaz de luchar, sino que trabajaba bien los metales. Ella misma se hizo una armadura completa para que no se supiera su identidad y para que nadie la reconociera. Después de cabalgar días y noches, Brittany se acercó a una torre muy alta y escuchó a alguien cantando una canción con mucha tristeza. ¡Un momento! ¿Eso viene de allá arriba? ¡Hola! Tengo que subir ahí. ¡Detente! ¿Crees que es tan fácil salvar a una damisela en apuros, eh? ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! Bueno, ¿qué tal? Eres muy diferente a otros. Una mujer con armadura. Ni siquiera sabía que había armaduras para mujeres. ¿Quién eres? ¿Y qué le has hecho a la mujer de la torre? Bueno, soy un ser súper inteligente que ha utilizado su astucia para capturar a un hada. No pienso hacerle nada malo. Son sus poderes mágicos lo que quiero. Pero la verdad es que es una niña muy terca. Si solo me diera su magia, yo la dejaría marchar. Pero ella no quiere entenderlo. Yo quiero más poder. Eso no tiene nada de malo. Mientras aquel malvado mago continuaba con su plan, tranquilamente, Brittany se dio cuenta de que tenía una gema en su brazalete. Un momento. He leído algo sobre esa gema en el libro de lo raro. Esa piedra está alimentada por la oscuridad. Por eso este malvado mago vive aquí en las sombras. De alguna manera debo llevarle bajo la luz del sol. Tal vez eso me salve a mí y a la mujer de la torre. Brittany usó la pesada armadura de metal que llevaba puesta y haciendo mucha fuerza empujó hacia abajo y finalmente se liberó. ¡Oye! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Atrápame si puedes! Sin pensarlo dos veces, el malvado mago siguió a Brittany hacia la luz del sol. ¡Te he dicho que pares! ¡Espera! ¿Por qué no funciona esto? Un pajarito me ha dicho que esa gema que llevas no funciona bajo el sol. ¡Ah! ¡No! ¡Y ya! Brittany cogió la gema y la tiró contra una roca. Y para su sorpresa, la torre se derrumbó. Y la hermosa doncella fue liberada. El malvado mago aprovechó la oportunidad y se escapó. Soy Amore. ¿Dónde está el caballero que me ha rescatado? ¿En serio? ¿Tienes el poder de la magia tú misma y esperas a que alguien te salve? Perdón por estas tristes noticias, pero ha sido salvada por otra chica. ¿Me ha salvado? Bueno, no sé qué decir. Estoy muy agradecida. Mi magia no era suficiente frente al poder que tenía ese malvado mago. Y no me he equivocado. He sido rescatada por un caballero. Mi caballero de brillante armadura. Míralo por ti misma. La armadura de Brittany brillaba como el oro. Es un regalo de agradecimiento por salvarme. Estoy muy orgullosa de ver a una chica tan valiente. He estado aquí atrapada durante mucho tiempo y en mi época siempre era un príncipe quien rescataba a las doncellas. Brittany le contó a Amore que ella estaba buscando a su amor y su honor. Sé que es injusto que no seamos elegidas para librar batallas que nos afectan a todos. Siempre se nos considera espectadoras. Observando en silencio. Pero ya no. Me has dado esperanza. Haré que todo el mundo oiga hablar del caballero de la brillante armadura que desafía a cualquiera y que nunca deja de luchar por lo correcto. Amore también le contó a Brittany sobre un torneo de soldados que tendría lugar en 10 días y que se celebraba cada 10 años. Estoy segura de que Anthony estará allí. Brittany se despidió de su nueva amiga y continuó con su viaje, llena de entusiasmo y también de coraje. Se dio cuenta de que un poco de apoyo puede darnos mucha fuerza. El viaje hasta el corazón de Mosaic, donde se celebraría el torneo, duró hasta 10 días. Pero la magia ya había comenzado. Gracias a Amore, la noticia del caballero de la brillante armadura se había extendido como la pólvora. ¡Mira! Mira, el caballero de la brillante armadura. ¡Es tan guapo! ¿Qué? Ni siquiera podemos ver su rostro. ¡Oh! He visto al caballero de la brillante armadura y me ha saludado. Ahora somos grandes amigos. ¡Claro! Fue a primera hora del día del torneo cuando Brittany llegó al corazón de Mosaic y allí estaba él. Pero antes de que Brittany pudiera llamarle... Oye, échate a un lado. ¡Tú cómo te atreves! ¿Qué acabas de decirme? Brittany se dio cuenta de que el grueso metal que cubría su rostro había cambiado su voz y la había hecho parecer más grave. El príncipe no sabía que aquel caballero era una mujer. Su identidad estaba oculta. Lanzó un suspiro de alivio y respondió como una verdadera guerrera. ¡Eres un príncipe! ¿Acaso no tienes modales? Espera un segundo. Te conozco. Eres la comidilla de toda la ciudad, ¿no? Ah, bueno, si me lo preguntas, me pareces un caballero desesperado que ha hecho una armadura demasiado brillante. No me hagas perder el tiempo. Brittany no podía aceptar esa ofensa. Era el momento de defender su honor. No soy un caballero cualquiera. Soy el caballero de la brillante armadura. Y no te preocupes, príncipe. Yo te liberaré de esa mentalidad tan anticuada. Va a participar en el torneo. Bien, acabaré con esto de una vez por todas. El torneo tenía unas reglas muy estrictas. Armaduras completas para todos para que los caballeros no sufrieran daños. Los candidatos solo tenían que derribarse los unos a los otros de sus caballos. Y con un gong, empezó el torneo. Gracias a Dios he caído bien. ¿Habéis visto eso? Lo ha tirado muy fácilmente. ¿Habéis dificultad? ¡Ya! Abby, ¿estás bien? Y finalmente, Brittany se encontró cara a cara con el príncipe que quería derrotarla de una vez por todas. Pero para su sorpresa, Brittany fue más rápida. El príncipe se levantó furioso. Estaba tan enfadado que no le importaban las reglas. Y pidió a sus guardias que arrestaran a Brittany. Pero alguien intervino. ¡Alto! No puedes arrestar a otro caballero así. ¿Cómo te atreves a detenerme? No eres un príncipe. Es verdad, no lo soy, pero tú sí. Y aún así, yo soy el que está haciendo lo correcto. Basta. El reino del príncipe del este es descalificado por arrestar ilegalmente a un caballero. Esto no va a quedar así, caballero. El caballero de la brillante armadura fue declarado ganador del torneo. La multitud estaba extasiada. ¿Podemos saber su nombre, caballero? En realidad, yo... ¿Puedes llamarme, señora? ¿Una mujer? Bueno, hay reglas que prohíben que las mujeres participen en el torneo. Pero estoy muy contento. Así es. Si alguien se merece tal honor, es ella. Los reyes de Mosaic se mostraron muy sorprendidos, pero aceptaron aquel cambio de buen agrado. Brittany estaba a punto de cambiar la historia de Mosaic. Pronto, muchas chicas se inspiraron en ella y decidieron perseguir sus sueños. Anthony también se inspiró en el amor que Brittany sentía por él. Ambos fueron aceptados como soldados en el ejército de Mosaic, donde entrenaron juntos y vivieron felices para siempre. ¡Gracias!